No recuerdo el nombre de este mapa, ahorita mismo se me olvida Es un mapa gigante, se presta mucho para que la gente que tiene sniper pues haga de las suyas Entonces debo suponer que va a entrar no uno sino varios sniper y es algo que tengo que tener en cuenta Entonces trataré de atacar de cerca porque tengo famas y una fama no es que sea la mejor de larga distancia Entonces debo cuidarme porque miren, miren que ya casi me van a matar Uy, 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 eso sí Yo tiro granada muchas veces al azar y hay veces suelen funcionar Entonces no siempre que lo tiro al azar lo tiro sin esperanza Hay veces como que tengo la esperanza de matar a alguien aunque no vi Pero pues uno nunca sabe que pueda funcionar un launcher de esos La verdad es que arriesgarse en algunas ocasiones puede ser algo positivo Correr riesgos muchas veces es bueno Entonces ahí ya veo uno que también tiene granada Voy a ver si le alcanzo a dar la vuelta y le tiro esta No le maté con granada pero sí disparando A ver, a ver Ajá, ajá Si este no me hubiera matado probablemente yo estuviese dando la vuelta, joder Y estuviese espaldeando alguno, joder, entonces No No Y sí, porque es del equipo de él Entonces él tiene que estar protegiendo Y lo que hizo fue proteger bien Porque de pronto me hubiera bajado mínimo a uno probablemente Entonces yo iba con toda Ojalá no me tiren el launcher Y mi granada de mano y no me tiren nada Que no me maten, en pocas palabras Asomate Eso sí, tú te asomas y yo te disparo Pero tú me bajas más que yo Entonces como que Como que te gana asistencia Pero es que tú tienes una mejor puntería Entonces Contigo no se puede competir, joder Porque eres mucho mejor En disparos que yo, joder Soy uno de los peores scores de la sala Y no quiere decir que pues vaya a continuar así Todo puede cambiar, joder Todo puede cambiar Pero cada vez que digo eso me va peor, joder Entonces Se puede mejorar Entonces puedo dar un giro de 180 grados Y recuperar score Pero es que Me estoy dando cuenta que la gente está atacando a larga distancia Entonces casi no veo Gente de mi equipo rusheando O sea, o atacándoles de cerca Por lo mismo Porque como que se siente más cómodo Atacando a larga distancia Joder Y yo no soy de eso Soy de los que está siempre Acercándose Para de esa forma matar Qué bendita fama Están descontroladas, joder Es que yo a veces la miro Y yo digo, joder Pero es que Qué descontrol, joder Que casi no te mato, joder Ustedes conocen alguna arma más descontrolada de las famas Yo sí la conozco Pero quiero saber ustedes Qué arma para ustedes es descontrolada Si quieren comentar Lo pueden hacer libremente No les estoy obligando ni mucho menos Solamente Si quieren comentarlo Háganla, joder Para que la gente sepa Que la fama En comparación de otras No es ni tan mala Que digamos Uf, ni siquiera lo estoy viendo A ver, está por allá Voy a ver Ah, de esto Vamos Te he matado por tres, joder Entonces tengo a uno azotado Ese momento en que tú matas a uno tres veces Como que no suele ser bien para él, ¿no? Uno sí, uno encantado, ¿no? Yo que me quedo sin balas Por cuatro Ay, madre, que lo tengo azotado, ¿no? Munición de secundaria y yo necesito primaria Entonces como que ya se acabó el compito Este pro, joder Por lo mismo, porque Te dan cosas que no necesita, joder Entonces como que, ay, hijo de madre Si me hubieran dado munición de primaria Todo hubiese probablemente sido distinto ¿No? Aunque capaz hubiese sido peor Me hubieran cachado, uno nunca sabe Aunque tampoco digo que una cacha sea lo peor, joder Es una forma de matar y no hay que burlarse de eso Solamente que hay gente que se cree pro Porque cachó a alguien Entonces como que te dicen Ah, no necesito usar balas contigo Porque con cacharte es suficiente Y ya, pues No hay nada más que dejarlos que hablen, joder O sea, tú déjalos que hablen Que al fin y al cabo se cansan o se cansan, joder Es que no hay de otra Tú nomás les dejas que hables Y ya, ellos como que se van a quedar sin nada que decir Porque como que tú no les respondes Tú no les respondes Y pues, como que Sin palabra, joder O sea, como que ya Déjalos que hablen Que cuando no les prestas atención O no le das de qué hablar Pues ya como que Se quedan callados Es como los típicos alumnos de un colegio Que en todo colegio En todo salón Hay el chico Que hace gracias Bueno, hace pendejadas Para que me entiendan Y si nadie se le ríe Pues ya las deja de hacer Pero si la gente se le ríe Pues él va a seguir jodiendo Porque siempre va a haber uno Que se le va a reír Entonces No lo hagan No se ríen Para que todo esté más ordenado Joder No me gusta cuando hay gente así O sea Uno va al colegio a aprender Joder Y ya, joder Eso no hay nada más que decir Me tenían una emboscada Esa era la carnada Joder Claro Me dijeron Bueno, a ese gordo de mierda Se lo ponemos aquí al enemigo Y él le va a entrar Entonces yo por aquí Yo no sé qué estaban haciendo Joder Joder Pero son astutos Son astutos Mera emboscada Gente pro Mera emboscada Uf, uf, uf Allá hay uno Me van a matar ¡Uno de sangre! Uno de sangre es Estás muerto, joder Estás muerto en vida Uno de sangre es que El man puede estar a lo lejos Disparando así Y una bala que te haya dado Ya, te jodió Uno de sangre es eso Joder, chicos Es una muerte en vida En pocas palabras, chicos Por allá había uno Pero como que me tengo que relajar un poco Voy a tomar aire Uy, mira, mira Acá hay uno Ay, no, no No le maté Joder Y ya lo estaba dando yo por muerto De hecho ya le quería yo apuntar al otro Porque yo dije Bueno, ya se está muerto Entonces yo cago Perdiéndole tiempo a este Mentiras que Hay otro por allá Ah, no, no, no Mi equipo va perdiendo Por nueve puntos Entonces Ojo pues equipo Pongámonos las filas Que ya hay unos Espaldeándome De hecho que me bajó sangre Así que Ojo pues con eso Ojo pues con ese Que el man está por allá Y yo no tengo que estar En la base de ellos Porque ellos nacen De color verde Y entonces Ellos sí me pueden matar Así yo les dé mucha bala Si están de color verde Pues no les puedo hacer nada Y por eso no es que es muy No es lo más aconsejable Uno atacar a alguien Que está recién nacido Me refiero Cuando nace Cuando ya le mataron O lo que sea Ya ustedes me entenderán Pero Daniela Bueno, no sé Uy, uy, uy Varios Pero mejor uso Bala por bala El otro A ver Por ahí veo el launcher Uy Uy, madre Pero es que están Esa gente está Jodiendo con esa Bendito launcher Granadita bendita Tú a su trabajo Yo cierro los ojos No, no, no No maté nada Joder, no maté nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, amor Es una locura Por allá Por allá Debe haber alguien No, 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 no No y sí No y sí Mira, mira Dejo de quitar la mira Y pasa uno por allá Y otro Uy, uy, uy Pero es que como llegan No, caen como moscas Como chulos Dirían en otro país Como carroña Joder Yo sé que yo abro mucho Los ojos Yo abro mucho los ojos Cuando estoy tratando De observar a alguien Como que entre malos abro Más Más que Más posibilidades Tengo de mirar bien Y no sé yo Qué he hecho O sea, ahorita no tengo El conocimiento De lo que yo he hecho Pero me están enviando votación Probablemente Estoy yo haciendo algo indebido Supongo, ¿no? Pues es lo más razonable Lo que uno diría, ¿no? Pero pues uno sabe Uno nunca sabe Qué estoy haciendo mal Aunque tampoco me voy a poner Ahí de estúpido A decirle Ey, me puedes decir Qué estoy haciendo mal No, joder O sea, si él me quiere votar Él tendrá sus motivos Y la gente está Totalmente libre En un tir F2 O F3 Así que gente Espero que les haya gustado Este video Y volvimos a perder Volvimos a plantear Pero no pasa nada Chao, gente pro